Música 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 Acá estamos en Odessa, Ucrania ahora Bueno, estoy, digo estamos pero estoy solo ahora ya va a caer en México ya también su hermano también anda en México pero bueno aquí estoy viendo un partido de la Premier League aquí pueden ver el estadio muy bonito no parece como un edificio y queda entre un parque hoy va a jugar el Cronomorets que es de aquí de Odessa obviamente y contra un equipo FC Lviv no sé si lo estoy pronunciando bien desde como el norte de Ucrania entonces se ve medio tranquilo ahorita a ver si se pone mejor no sé pero igual pues para vivir otro partido voy a tener más partidos ojalá en el futuro creo que voy a tratar de ir a un partido de Europa tal vez de Champions entonces bueno aquí en Ucrania para ver a Odessa bueno aquí como les había dicho aquí está el parquecito se ve que hay como un evento acá no creo que sea por el partido me imagino como pues aquí acuérdense que se hace frío entonces aprovechan cuando hay buen clima y parece que tienen como comida y así pero no creo que sea esto pues necesariamente por el partido bueno ahí están los boletos la caja que dice casa y pues si hay gente comprando se ve que tal vez se pone bueno que haya falta como una hora más o menos para el partido bueno y aquí está el boleto me costó 50 ucranianos que no es siendo como ni 2 dólares se ve medio no sé pero ahí está aquí en la mera entrada también hay como unos caminitos como estrellas que tienen los nombres de me imagino que es jugadores he tratado de hablar con gente pero como no sé ucraniano la gente aquí es un poco más fría pero pues no sé me imagino que obviamente son jugadores como un camino de estrellas algo así bueno aquí ya estamos adentro del estadio aquí es donde viene la comida los pasillos cerveza aquí si venden cerveza la verdad no sé si eso fue el himno del club o el himno de aquí pero pero aquí si tienen su barra por lo menos ahí pequeña pero ahí están bueno yo creo que este es el himno es el himno bueno bueno ya estamos en casi medio tiempo y también hasta vino una barrita del otro equipo me imagino porque están ahí rodeados de como seguridad no son muchos son pocos unos 40 o 50 personas pero se levantaron el viaje a venir a ver a su equipo bueno ya terminó el juego no traje la buena suerte aquí a odessa perdieron muy bueno la verdad el ambiente me gustó estuvo bien algo muy diferente las cosas que pusieron antes como la música algo bien interesante entonces pues estuvo bien ahí si les gustó compartan suscríbanse y pues ahí estén pendientes porque ahorita voy a empezar a ir a más partidos ojalá aquí en europa entonces bueno gracias por ver y ahí nos comparten no 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 no